Retiraron a Jorge Spring de última hora, retirado, está por la parte interior tratando de dominar la competencia el caballo Anderson Pitt pero viene el halcón persiguiendo por la parte exterior y ahora Mr. Dimitri los tres igualan por el primer lugar, señora Cuña se coloca en el cuarto, en el quinto Majed Cat está teniendo problema el jinete de archaces con los estribos, está pasando luego de Skyler Angel al penúltimo lugar el primer parcial es de 22-4 en este clásico Highlander 2013, Anderson Pitt dominando por dentro al halcón que queda en el segundo puesto señora Cuña viene a la lucha hacia el tercero buscando a Mr. Dimitri, ambos pelean por el tercer lugar en el quinto anda ahora el caballo archaces Majed Cat, posteriormente de Skyler Angel dominándoles la carrera el halcón presionando contra Anderson Pitt y señora Cuña que se cuela por la parte interior estrechas posiciones para el primer lugar cuando entraron ya en la recta final, señora Cuña buen pase por la parte interior a dominar la competencia, clásico Highlander está dominando ahora saca dos cuerpos de ventaja, Anderson Pitt corre en el segundo puesto, el halcón en el tercero ya se busca el cuarto, está señora Cuña escapándose en el clásico Highlander 2013 les gana el de Juan Carlos Ávila, señora Cuña con la monta de Johan Aranguren les gana señora Cuña muy fácil, el clásico Highlander, en el segundo lugar Anderson Pitt, tercero archaces, cuarto Majed Cat luego Mr. Dimitri, el halcón y último de Skyler Angel, fue retirado de última hora Jorge Prince